Y eso es lo que está pasando aquí, todas esas medidas absurdas, todo eso hay que quitarlo y hay que volver a poner la remesa por la Western Union y da lo mismo que la cojan los militares que la coja el Banco Popular de Ahorro o el Bandex o el Banco Financiero quien la coja, al finalito los bancos son de los Castro no le den más vueltas al coco, ni más caracoles, ni más tabla de Ouija, ni más letra del año, ni más tablero de IFA que al final todo es la misma brujería, entonces nada de eso tiene sentido porque si tú dijeras, ponen las medidas, cierran las fronteras, hablas con los gobiernos de la región para no permitir el tránsito de los nacionales cubanos y hacemos una gestión diplomática internacional, yo te digo, ahí sí ahí sí porque la gente se va a tener que rebelar porque la gente no se va a dejar morir de hambre pero con la frontera abierta y con Centroamérica país por país como corredor y la gente vendiéndolo todo y vendiendo botes y el servicio de Guaracosta cogiendo a inválido, a no inválido, a menos válido, a todo el mundo con 70 mil personas que han pedido asil a la frontera en tres meses qué comunismo se va a caer y la viejita pasando hambre y ya se murió una niña por falta de ambulancia por falta de combustible ¿por qué? por todas esas mismas sanciones porque no es verdad que los comunistas se lo roban todo algo se dejaba para el pueblo antes de las sanciones el pan tenía mejor calidad y había medicina y el pollo estaba y el dólar estaba a 24 y la gente iba y venía y eran 27 vuelos diarios nada más a provincia y estaban fluyendo las remesas y estaban las misiones internacionales y aparecían las pastillas para los locos y los cartopril y los analapril y había cemento caro pero no a la barbaridad que hay hoy ¿y a quién afectan las sanciones? al pueblo miserable este sinvergüenza que se está muriendo de hambre y tú dijera hay un compromiso serio de la oposición del exilio del gobierno y las autoridades regionales para echar abajo esto digo así está bien los cercamos los obligamos por las sanciones para que se rindan como una plaza sitiada y hay una rebelión adentro y lo derroque es como que como que yo esté pasando hambre aquí pero entonces el vecino me abre la puerta y dice no te preocupes ven para acá que aquí come yo digo si está bien me estoy muriendo de hambre en la finca mía pero Juan me deja pasar para la delia allí como allí trabajo allí me gano la vida y le mando comida a la gente que yo dejé en mi finca y el mayoral no se cae porque yo le estoy mandando a la gente que es la que se puede revelar y no se revela porque están recibiendo dinero yo me muero de hambre aquí pero allí en la casa en la finca de de Pedro Ramírez no pasó hambre y es lo que está pasando aquí entonces que comunismo se va a caer así es como que tú tengas una represa sueltas la oa para el arroyo y del arroyo la rebombeas para la represa siempre hay agua en el arroyo y en la represa y es lo que está pasando aquí y la mano de sinvergüenza buscando contenido lo mismo lo cogen con y con el tarro que le pegó el marido que si no tiene nalga y que el cirujano y el show y la farándula y la gente que está afuera no le importa dándole a ir rey porque tienen el refrigerador lleno de comida viven en el capitalismo y resolvieron los problemas materiales de su vida y dándola y entreteniéndose y las plataformas creciendo con el contenido que sale de la cantera del dolor de la miseria del sufrimiento del pueblo de Cuba como la niñita de 10 años que murió el otro día porque le dio una crisis epiléctica y no había ni combustible ni ambulancia y tú me dices si pero el régimen tiene para comprar miles de automóviles y que y Raúl Castro se va a quitar la comida de él para darse la puerta no Raúl Castro le estaba dando lo que le sobraba de la inmensa fortuna que venía de la remesa de afuera que hoy no llega y la remesa tiene sentido si buscan como objetivo que el pueblo se rebele pero abriendo la puerta de escape ¿quién se va a rebelar? ¿quién va a salir a protestar para que le echen 30 años cuando puede vender la casa e irse y ya resolvió su problema y eso es lo que está pasando aquí entonces basta ya de cuentos de melecos de chismos y bretes todo es una mentira chicos chismos